Música Amigo, no quiero tenerte ganas con un amigo Hola Gaboncito, ¿cómo te la vas? Hola Gaboncito, ¿cómo te la vas? Hola Gaboncito, ¿cómo les va? Hola Gaboncito, ¿cómo les va? Hola Gaboncito, no quiere salir en cámara En algún momento vendrá acá Hoy es un video muy particular Ustedes me van a ver feliz y no van a entender por qué Seguramente habrán leído el título Y no es clickbait como tan de moda Las palabras así como poner un título para que vean tu video Y el video no trata de lo que tiene que ver el título En este caso sí trata Tiene que ver el título con el contenido Que no sé por dónde empezar Es una decisión que tomé Con bases firmes Pero no tuve mucho tiempo pensando Y no estuve ni pensando en la decisión Lo decidí en esta última semana que estuve en dos acciones En Mar del Plata Y después me viajaba aquí Para pensar en todo lo que ha sucedido en los últimos meses Y yo ya desnombré en el bullying que sufrí De compañeros de amigos Que me agredieron y me hicieron bullying Que me acusaron y que me mandaban mensajes a la drogada Y en base a eso y a muchas otras cosas Positas que están pasando en mi vida hoy Tomé la decisión de que sin medicamento me pareció No siga más Yo soy una persona sumamente feliz Hacía muchos años que no me sentía tan bien Y esto fue una de las razones por las que me atreví Me atreví, perdón A tomar la decisión El hecho de estar bien conmigo misma De sentirme feliz Y de no estar enojada Ni sentirme triste ni nada así por el estilo Sino que estar muy equilibrada Y dije basta Y todo tiene su ciclo En la vida Voy a intentar de no alargarme a llorar Porque yo viví mucho En esta plataforma La gringa no se va Es lo que quiero aclarar La gringa va a seguir como cantante Me parece una palabra así como muy grande para mi todavía Me cuesta acostumbrarme a esa palabra Pero la gringa sigue como cantante El canal posiblemente pase a llamarse la gringa Con el artículo adelante Y voy a subir covers Como vengo haciendo Como hice con los cuatro covers que subí Voy a seguir preparando temas Me voy a educar con respecto a la música Voy a seguir con todo esto Que es el sueño de toda una vida Pero a lo que Si me cae una paraíso se refiere Se termina acá La decisión en base a que Y como les dije En base a que soy muy feliz En base a que todo tiene un ciclo El canal surgió un 16 de noviembre Hace tres años atrás Tras una tragedia familiar Que me tocó muy de cerca Muy grave Una pérdida muy irreparable Yo buscaba Sanar mi interior Estaba tan oscuro Y estaba tan triste Y de repente decidí empezar a escribir Yo ya les pasé el link Se lo voy a volver a dejar En la caja de información No soy profesional Ni nada así por el estilo Escribo lo que me sale Desde el nodo del corazón Desde las tripas Y al que le gusta pase a leer Y al que no le gusta no pase Y eso me chinaba Y me servía como que a la tierra Me necesitaba algo más Y de repente me atreví a hacer algo Algo que me daba pánico Y que en un principio yo Esa sí fue una idea que pensé mucho El hecho de empezar a subir videos a Youtube Porque yo la vi y decía No, cómo voy a subir un video a Youtube Qué miedo Cómo voy a grabar un video y subir Y que con el riesgo Con el riesgo Que la gente me vea Y de repente un día Me senté frente a una cámara Y empecé a grabar un tutorial De maquillaje Y lo subí Y me di cuenta que Que había feedback Que había un ida y vuelta Que a la gente le gustaba Que por ahí lo oían Diez personas nada más Con el video Pero que Hasta demostraciones de cariño Crísticas constructivas Y me enganché Y fue una pasión Y fue así como un amor No sé si a primera vista Pero fue como un amor Y algo que lo hice con mucha felicidad Y algo que me sirvió como terapia Y algo que me ayudó a crecer como ser humano Muchísimo, muchísimo, muchísimo Me ayudó Estos tres años y algo El canal Estoy sumamente agradecida A todos los fans Si me permiten la expresión de fans Que estuvieron conmigo incondicionalmente Que hay algunos que ni siquiera se animaron jamás a escribirme Pero que yo sé que están ahí Y hace poquito una chica me dijo Yo estoy en tu canal Yo te sigo en tu canal Desde que Desde que empezaste Y hace poquito me bajé en MP3 Un tema tuyo que no me acuerdo cual era Y lo tengo en mi celular Y lo escucho diariamente Y cosas como esas son impagables Para mí y las valoro Las valore siempre Y creo que los demostré Porque soy una mina Soy una mina súper obsesiva En el tema de responder comentarios Y todo eso Trataba siempre de responder A la mayor cantidad posible De comentarios Y no dejar a nadie colgado No soy desagradicida No soy desagradicida Yo esto lo hago A pulmón Por placer Y yo no gano un mango con esto Yo no tengo la obligación con nadie De sostener esto De sostener esto Si tengo la obligación Y yo no tengo la obligación Y yo no tengo la obligación Hubo muchas cosas Que me pasaron este mes Malas El darme cuenta De supuestos amigos O ciber amigos La traición El amigo parásito El amigo entre comillas Obviamente El amigo que utilizó Lo que vos en un momento Le confesaste Para agredirte Y para hacerte bullying El supuesto amigo Que mandaba mensaje de texto Todas las madrugadas Para acusarte Y para no dejarte dormir Y para joderte la vida El hecho de comentarios Yo sé que la mayoría De los fans Y de los seguidores La gente que mira mis videos Son gente con buena leche Pero hay un porcentaje de gente Que es muy mala leche Y que se cree con el derecho De que cuando Al uno subir un video Tiene derecho a juzgarnos Sobre nuestras vidas Y de juzgarnos Como seres humanos Y eso no es así Ustedes no tienen el derecho De juzgarme ni como ser humano Ni de juzgarme por mi físico Ustedes pueden cuestionar El material que yo subo Si les gustó un maquillaje Si no les gustó un producto sacado Lo que sea Pero no juzgarme como a mi Como ser humano No tienen ningún derecho Así que bueno No tienen ningún derecho De meterse En mi vida privada Y cuestionar Mi vida privada Como me sucedió Esta semana que pasó Con Con una seguidora Que tengo Tenía desde hace muchos años Y que al ver que Yo en mi perfil de Facebook Le abrí las puertas Cuando No le abro las puertas A casi nadie Porque es mío privado Y de repente publicar algo De temática política Estoy publicándolo En mi privacidad De mi Facebook Y de repente cuestionarme Porque no estaba de acuerdo No solo cuestionarme Sino insultarme Porque no estaba de acuerdo Y coronándola Perdón Y coronarla Diciéndome gorda de mierda Gorda resentida No gorda de mierda Entre otras cosas Responder como altura Como es mi costumbre Invitarla a A irse de mi Facebook Que yo me era bienvenida Que yo Toda mi vida Me había expresado Con total libertad Que no le había Pedido permiso A nadie Para pensar como pensaba Para tener la religión Que tenía Y que no lo iba a empezar a hacer Y que le invitaba A retirarse de mi De mi Facebook Porque iba a seguir Expresándome con la libertad Con la que me expresé Toda la vida Y con la libertad Que me permite La democracia expresar La gente que no sabe Para vivir en democracia Después comentarios Como les decía A nivel personal Para ir a subir un video Y de repente Que te hagan un cuestionamiento No sobre el material Que subiste Sino a nivel personal Y que la gente te dice Ay, pero no le des pelota No le des pelota Es más Yo cuando veo El nombre de X persona Yo no leo Los comentarios Ni los respondo ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Como les dije Todo cumple un ciclo No tengo más ganas De exponerme Para que la gente Me pegue No tengo ganas ¿Por qué? ¿Por qué me vas a pegar? Porque tenés una vida de mierda Porque no tenés una vida Y te jode que los demás Lo tengan Salí a la calle Andá Pegate un golpe De la cabeza Contra la pared Pegate una buchelada Andá a hacer terapia Pero conmigo No te la agarrás más Y no estoy bajando los brazos Quiero que te aclaren Quiero que tengan Les quede claro eso en la cabeza No estoy bajando los brazos Estoy cerrando un ciclo Que no es lo mismo No quiero que la gente Se me meta más En mi vida privada La gente se cree Un gran porcentaje De la gente Que ve mis videos O que está en mis redes sociales Se cree con derecho De cuestionar Mi vida privada Y no lo tienen ese derecho Cuestioname material Cuestioname mi maquillaje Decime que es una mierda Lo que quieras Pero no mi vida privada Ni mi aspecto físico Ni que estoy gorda Ni que soy una gorda resentida Y que soy una gorda Que chorrea grasa Y que hasta Mi sexualidad Me han cuestionado Sabiendo nada En realidad De mi vida Porque ¿Qué saben ustedes De mi vida privada? No saben ni un 2% De lo que es mi vida privada Porque a través de los videos Ustedes no saben Que es mi vida privada Y la cantidad de amigos Que tengo yo Y la familia Hermosa que tengo Y la pareja que tengo Y mi orientación sexual Y la verdad No tienen derecho A meterse en mi vida Y como En algún momento Dijo alguien El hecho de subir videos A la gente Supuestamente le dan Derecho de Cuestionar todo Hasta tu vida privada Y como no tengo Más ganas De dar explicaciones Y de decirles No, en realidad No tienes derecho A meterte en la vida privada De nadie Por más videos Que suban a Youtube Vos tenes derecho A cuestionar el material Que se sube a Youtube No cuestionarme No cuestionarme Como ser humano Hoy viendo A la mañana Un video de De Germán Garmendia Que hizo Con su actual pareja En la que hablaba De De la violación A su intimidad Y de como lo están Acosando Y que se le aparecen En la casa Y que tuvo que tapiar Con papeles las ventanas Para que la gente No lo estille Ahí como que Me terminó Hacer clic en la cabeza Y dije ¿Con qué derecho Una persona Que tiene Dos dedos Supuestamente Dos dedos de frente Se mete a cuestionar La vida de otra Y se mete A invadir La vida privada De otra Supuestamente Supuestamente Con el derecho De que Vos subís material A Youtube A Youtube O Esto lo sufren Bloggers Lo sufren Gente Que tiene perfiles De Instagram Con muchos suscriptores Influencers Con que derecho Se meten En nuestras vidas Con que derecho A invadirnos Y a cuestionarnos Lo que somos Como personas O lo que somos Como personas Físicamente Ahí se fue el huesito Cayó el huesito Acá pone Y Al margen de la diferencia Y del abismo Que hay entre Germán Carmen De hecho obviamente Hay 20 millones de suscriptores Hay 20 millones de suscriptores De diferencia Pero me sentí edificada Un poco En el tema De la violación De la privacidad Y todo eso Con respecto No solo a Youtube Sino con respecto A redes sociales Como él decía Generalmente Este tipo de gente No llega a ser Un 1% De lo que es Los seguidores O los fans De uno Esa es otra De las razones No tengo ganas No tengo que dar explicaciones A nadie De mi vida privada Y no tengo ganas De seguir recibiendo Mensajes agresivos El 8 De seguir Como cantante Yo sé Que me van a meter Comentarios agresivos Pero ya Va a ser diferente La situación Yo me estoy alejando De las redes sociales En Instagram Sigo Mi actividad Va a seguir en Instagram Como sin make up No Voy a tener El link abajo El Facebook Estoy planteándome Si lo borro No lo borro Como primera medida No acepto a más gente En Facebook Tengo doscientos Y poquitos De personas Algunos son suscriptores De este canal La gente que ya tengo En mi perfil de Facebook Va a quedar No la voy a eliminar No voy a agregar A más gente Pero Cae la posibilidad Que yo elimine mi Facebook Y me quedé solo Con mi cuenta de Instagram Me cansé de las redes sociales Esa es la realidad Esa es la realidad Eliminé el Messenger de Facebook Eliminé el Twitter Eliminé el estudio YouTube Que era El programa El app Que yo utilizaba Para El tema De la cantidad De la cantidad De suscriptores De responder mensajes Y todo ese tipo de cosas Lo manejaba desde ahí Que es un app Es precisamente para YouTuber Lo eliminé Y quedó Instagram Que lo puedo usar Solamente con el celular Si no Lo dejaba para utilizarlo En la computadora Pero como tengo una computadora común No tengo una Mac Soy pobre Me quedé con el Instagram Que es Instagram Va a ser directivo Voy a mostrar productos Que compré ahí Ahí voy a hacer quizás Lo que Deje de hacer En este canal Quizás haya Alguna que otra cosita En En mi Instagram Estoy sumamente feliz Estoy sumamente agradecido A Toda la gente Que en algún momento Me dejó algún comentario De aliento Alguna crítica constructiva También Quiero que sepan Aunque en más de una noche De tristeza Y de angustia Y de noche oscura Un comentario O muchos comentarios De ustedes Me han alegrado a las noches Y me han secado Las ladrinitas Quiero que lo sepan Porque yo eso nunca lo dije Y es una realidad Pero Tengo nuevos proyectos Tengo nuevos sueños Que no es poco El tener nuevos sueños Significa que hay muchas ganas de vivir Y mucha alegría Y muchas ganas de hacer Y eso hacía mucho tiempo Que no me pasaba El plan es a corto plazo Y el plan es a largo plazo Uno de esos planes Y esos sueños Es el tema de la música Me voy a dedicar Voy a tomar clases Voy a tratar de serme Lo más profesional posible Me quiero hacer famosa Quiero hacer lo que me gusta Quiero hacer lo que me gusta Y eso Yo se que va a haber gente enojada Que lo primero que va a hacer Es rajarme la puñada Y desuscribirse al canal Que va a haber gente decepcionada Que va a haber gente Que quizás no esté de acuerdo Y no deje comentarios Como siempre Y que va a haber gente triste Que me va a dejar comentarios Y la gente de siempre Que me deja comentarios lindos En contacto conmigo Van a seguir estando Tienen mi instagram Y tienen este canal mismo Que va a seguir teniendo Los videos que yo subí Hasta el día de hoy Yo no los voy a borrar Yo el material que hice Para la desgracia de muchos No los voy a borrar Van a seguir estando Y cuando ustedes me dejen Un comentario En cualquiera de los videos futuros Que yo suba Con algún cover Yo lo voy a responder Quizás no lo voy a responder Con la velocidad Con la que respondí hasta ahora Porque yo me estoy Desligando un poco De las redes sociales Para ocuparme más De mi vida privada Para dedicarle Más tiempo A mis seres queridos A mis amigas A pasear a Capón Y a mi perrito Y para dedicarme Más tiempo a mi también Y a todos estos nuevos proyectos Que tengo en la cabeza Les digo por última vez Muchas gracias florecillas Les digo por última vez Gracias florecillas del campo Por haberme apoyado Y nos estamos viendo Nos estamos viendo No vamos a dejar de vernos Espero que No perder el apoyo Y el respaldo De muchos de ustedes Yo sé que muchos Se van a ir enojados Muchos me van a putear Seguir puteando Muchos me van a seguir Diciendo gorda Resentida Gorda de mierda Gorda churra Pero yo les agradezco Igualmente a todos Por haberse tomado Un ratito de sus vidas Y haber visto Aunque sea un pedacito De video Y por haberme dejado El like O el dislike Que tomo su trabajo De repente se sentaron Un rato Para ver un pedacito De video Y dejarme un dislike O un like O dejarme un mensaje De aliento Obviamente Un beso gigante Los quiero con el corazón Y nos estaremos viendo Prontito Hasta luego Florcillas del campo Muchas gracias por todo